Mi nombre es Pamela Leiva, tengo 26 años, soy técnico jurico y es una de las cosas que me destaco entre todos los lugares que voy por ser ultra, mega archi, pintamono y florero en todos lados. Vengo a buscar esta experiencia, a pasarlo bien, a conocer personas nuevas, a aprender, a disfrutar y en realidad a cumplir un sueño como cada una chica, que siempre fue como usar ropa de época, me provoca vivir en esos tiempos antiguos, de antaño, así que más que nada vivir eso y lo demás irá viendo en el camino. Bueno, el cruce de los Andes me provoca emoción, ansia, la expectativa de poder estar en un lugar donde personas que forman nuestro país estuvieron acá y más que nada también para poder ponerme a prueba física y psicológicamente. Bueno, esa travesía quizás puede ocurrir que vamos a ver realmente si tenemos los cojones, las agallas para poder soportar todo lo que se viene, que creo que no va a ser fácil. Entonces aquí vamos a ver los que realmente tienen más fortaleza y quienes son los más débiles. Típico que tengo una amiga que la tiba es regia, así, pero ultra mina, así, más mina que ella, difícil que ella. Y, bueno, típico que salimos a bailar con ella. Y, bueno, a veces eso me complica un poco porque, bueno, estamos bailando, ¿cachai las dos? Y de repente veo hacia allá que hay dos tipos que nos están mirando con cara de hambre. Y sé que en algún momento nos van a sacar a bailar. Y de repente me fijo que los tipos se están echando al cachipún. Y cuando se cerca el que pierde es el que me saca a bailar a mí. O sea, siempre, siempre ando basándolo mal por este tiba, por esta amiga mía.